vamos a hablar en cuanto a los servicios del santuario antes de comenzar esta sección por favor inclinemos nuestros rostros para orar amoroso padre celestial te agradecemos porque en tu gran bondad y misericordia nos da la oportunidad de estar aquí juntos te agradecemos también porque estás siempre inmiscuido e interesado en cada cosa que nos sucede no hay nada en nuestra vida que tú no quieras tener en cuenta y ayudarnos con ello por lo tanto señor al ver el servicio del santuario esta noche y la forma en que representa el servicio de cristo el ministerio de cristo a favor nuestro te pedimos señor que nos ayudes a ver el amor que tú tienes para nosotros que lo has tenido siempre y lo tendrás para siempre en el nombre de jesús amén entonces vamos a comenzar aquí ahora vamos a leer del libro patriarcas y profetas el santuario y sus servicios estos van a ser extractos no vamos a leer seguido todos los párrafos vamos a tomar aquello que nos ayuda a entender va a servir de repaso y también va a servir para entender cómo los servicios calan dentro de lo que ya hemos estudiado en cuanto al santuario como se hizo que que implementos se usaban que muebles habían etcétera entonces comenzando este es el capítulo 30 de patriarcas y profetas profetas está basado en éxodo 25 a capítulo 40 y en levíticos 4 y 16 comenzamos a leer aquí entonces mientras moses estaba en el monte dios le ordenó me elegirán un santuario y habitaré en medio de ellos éxodo 25 8 y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo hombres escogidos fueron especialmente dotados por dios con habilidad y sabiduría para la construcción del sagrado edificio dios mismo le entregó a moisés el plano con las instrucciones detalladas acerca del tamaño y forma así como los materiales perdón me perdí aquí así como los materiales que debían emplearse y de todos los objetos y muebles que debían de contener los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figuras del verdadero figuras de las cosas celestiales esto está de acuerdo a hebreos 9 24 y 23 es decir una representación en miniatura del templo celestial donde cristo nuestro gran sumo sacerdote después de ofrecer su vida como sacrificio habría de interceder en favor de los pecadores dios presentó ante moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado todas estas instrucciones fueron escrituras cuidadosamente por escritas perdón cuidadosamente por moisés quien las comunicó a los jefes del pueblo quiero que notemos allí en esto y en lo que hemos estudiado de que dios no solamente le dio el plano con las medidas con la clase de madera que debía usar etcétera sino que le mostró el templo celestial para que así él pudiera tener el patrón en su mente tenía el resto también todos los los diagramas de lo que tenía que hacer pero también dios le mostró allá el patrón siguiendo para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos hacía falta gran cantidad de los materiales más preciosos y caros no obstante el señor únicamente aceptó ofrendas de los hijos de israel que recogió a los hijos de israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente de corazón recogeréis mi ofrenda éxodo 25 2 esta fue la orden divina que moisés repitió a la congregación la devoción a dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del altísimo todo el pueblo respondió unánimemente todo aquel a quien su corazón impulsó y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad trajo una ofrenda a jehová para la obra del tabernáculo de reunión para toda su obra y para las sagradas vestiduras vinieron también perdón vinieron tanto hombres como mujeres todos de corazón generosos y trajeron cadenas zarcillos anillos brazaletes y toda clase de joyas de oro todos presentaban una ofrenda de oro a jehová quisiera comentar un poco en cuanto a esto de dónde sacaron todo eso recuerde ellos acababan de salir de ser liberados después de 400 años de haber sido sirvientes siervos no solamente que eran siervos porque querían trabajar en eso sino que eran esclavos no tenían derecho ninguno ni protección ninguna ni siquiera pago no había pago porque el esclavo no trabaja por pago entonces de dónde sacaron para tener todas todos estos materiales tan preciosos y caros recuerda recordemos que cuando dios los liberó por medio de moisés los egipcios los vecinos egipcios a quien ellos con quien ellos habían tenido que ver habían lidiado en muchos de ellos sabían que era una posición horrible en la que estaban ellos les dieron muchas de sus joyas y todos estos zarcillos anillos brazaletes etcétera todo eso fue dado a ellos dios permitió que eso se hiciera y es más les dijo que fueran y les les pidieran a los egipcios a los egipcios estas cosas porque el plan estaba ya claro está en la mente de dios para que hicieran el lugar del santuario donde él habitaría en medio de ellos seguimos entonces ahora adelante todo hombre que tenía azul púrpura y carmesí lino fino pelo de cabras pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía todo el que ofrecía una ofrenda de plata o de bronce traía a jehová la ofrenda y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado azul púrpura carmesí o lino fino y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó hilaron hábilmente pelo de cabra los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efón y el pectoral las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado para la unción y para el incienso aromático esto se encuentra en éxodo 35 21 al 28 quisiera también resaltar el hecho de que en el segundo párrafo donde habla de azul púrpura y carmesí esos no eran colores que eran fáciles de conseguir tomaban tenían que usar la parte de adentro de las conchas del mar para conseguir la púrpura o el carmesí así que estas eran cosas muy muy caras sin embargo la buena voluntad de las personas en dar para el la construcción del santuario se manifiesta en el hecho de que no retuvieron nada que por más caro que fuera o por más que les hubiera costado o por más que lo quisieran tener para sí mismos el corazón de buena voluntad dio voluntariamente las cosas que se necesitaban seguimos leyendo mientras se llevaba a cabo la construcción del santuario el pueblo fueran ancianos o jóvenes adultos mujeres o niños continuaron trayendo sus ofrendas hasta que los encargados de la obra vieron que ya tenían lo suficiente y aún más de lo que podrían usar y Moisés hizo proclamar por todo el campamento ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario así se le impidió al pueblo ofrecer más las murmuraciones de los israelitas pongan atención a este párrafo las murmuraciones de los israelitas y como Dios castigó sus pecados fueron registrados como advertencia para las futuras generaciones y su devoción su celo y generosidad son un ejemplo digno de imitarse allí vemos los dos lados Dios no escondió ni pasó por alto sus pecados y sus murmuraciones y todo aquello dejándonos el ejemplo para que nosotros no caigamos en lo mismo pero también nos dejó el récord el registro de la devoción el celo y la generosidad de este pueblo para que también nosotros imitemos esto el tabernáculo era desarmable de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje era por consiguiente pequeño de unos 17 metros de largo por unos 5 metros y medio de ancho y alto no obstante era una construcción magnífica la madera que se empleó en el edificio y en sus muebles era de acacia la menos susceptible al deterioro de todas las que habían en el Sinaí las paredes consistían en tablas colocadas verticalmente y todo cubierto de oro lo cual hacía aparecer al edificio como de oro macizo el techo estaba formado de cuatro juegos de cortinas el de más adentro era de lino torcido azul, púrpura, carnesí y querubines de obra primorosa según Éxodo 26.1 los otros tres eran de pelo de cabras de cueros de carnero teñidos de rojo y de pieles de tejones arreglados de tal manera que ofrecían completa protección el edificio se dividía en dos secciones mediante una bella y rica cortina o velo suspendida de columnas doradas y una cortina semejante a la anterior cerraba la entrada de la primera sección tanto estos velos como la cubierta interior que formaba el techo eran de los más magníficos colores azul, púrpura y escarlata bellamente combinados y tenían recamados con hilos de oro y plata querubines que representaban la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra el sagrado tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de metal la entrada se hallaba en el extremo oriental estaba cerrada con cortinas de riquísima tela hermosamente trabajadas aunque inferiores a las del santuario como estas cortinas del atrio eran solo de la mitad de la altura y de las paredes del tabernáculo el edificio podía verse perfectamente desde afuera en el atrio y cerca de la entrada se hallaba el altar de bronce del holocausto en este altar se consumían todos los sacrificios que se ofrecían por fuego al señor y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente también de metal y noten este hecho tan bonito había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel en la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al señor al observar allí en la lectura la forma en que todo se mantenía tan limpio tan ordenado tan conscientes de lo que iban a hacer hacia donde iban que eran el siguiente holocausto o la siguiente administración que tenían que hacer en todo esto se ve esa reverencia hacia las cosas que estaban haciendo además de que los sacerdotes pues hacían esto todos los días era una rotación pero era todo el tiempo repitiendo las mismas cosas sin embargo debían prestar atención al hecho de que no debían entrar entre el santuario sin lavarse los pies y las manos ni tampoco debían acercarse a ofrecer el sacrificio que representaba el sacrificio de Cristo sin primero lavar sus manos en el primer departamento o lugar santo estaban la mesa para el pan de la proposición el candelero o la lámpara y el altar del incienso la mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte así como su cornisa decorada estaba revestida de oro puro sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada sábado doce panes arreglados en dos pilas y rociados con incienso por ser santos los panes que se quitaban debían ser comidos por los sacerdotes al sur estaba el candelero de siete brazos con sus siete lámparas sus brazos estaban decorados con flores primorosas labradas y parecidas a lirios el conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro más allá del velo interior estaba el lugar santísimo que era el centro del servicio de expiación e intercesión y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra en este departamento estaba el arca que era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera y que tenía una cornisa de oro encima la tapa en otras palabras es lo que llama cornisa era el repositorio de las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los diez mandamientos por consiguiente se lo llamaba arca del testamento de Dios o arca de la alianza puesto que los diez mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel alianza o pacto la cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio estaba hecha de una sola pieza de oro y encima tenía dos querubines de oro uno en cada extremo un ala de cada ángel se extendía hacia arriba mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo en señal de reverencia y humildad la posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención me gustaría observar aquí también al principio de este párrafo dice la cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio a mí me encanta el nombre que tiene en inglés se llama el asiento de la misericordia si quieren pueden escribirlo en algún lugar nos da porque la palabra propiciatorio no es una cosa que usamos a diario pero el asiento de la misericordia es algo que nos demuestra exactamente la razón por la cual era el propiciatorio porque allí era donde Dios hacía las cosas propicias para nosotros las hace porque se representaba y representa todavía al trono de Dios al trono del universo donde el monarca del universo está sentado encima del propiciatorio o como les acabo de decir el asiento de la misericordia estaba la shekina o manifestación de la divina presencia y desde el medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo la ley de Dios guardada como reliquia dentro del arca era la gran regla de la rectitud y del juicio esa ley determinaba la muerte del transgresor pero encima de la ley estaba el propiciatorio donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual en virtud de la expiación se otorgaba perdón al pecador arrepentido así en la obra de Cristo en favor de nuestra redención formulizada por el servicio del santuario podemos repetir juntos la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron salmo 85 10 entonces por eso es que al llamarla por la traducción del inglés el asiento de la misericordia precisamente allí está explicado como eso está es cierto que la ley de Dios estaba guardada allí la gran ley de regla de rectitud de juicio eso determinaba la muerte del transgresor porque el transgresor había quebrado quebrantado la ley de Dios la paga del pecado es que muerte pero entonces allí también se revelaba la presencia de Dios y desde allí estaba la expiación por medio de la cual el pecador de entonces y el pecador de hoy tiene el perdón verdaderamente la descripción como asiento de la misericordia lo revela exactamente porque no nos merecemos la misericordia de Dios pero está allí la justicia y la paz se besaron ¿verdad? no hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario con sus paredes doradas que reflejaban la luz de los candeleros de oro los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles la mesa y el altar del incienso refulgente de oro y más allá del segundo velo el arca sagrada con sus querubines místicos y sobre ella la santa Shekina manifestación visible de la presencia de Jehová pero todo esto era apenas un pálido reflejo de las glorias del templo de Dios en el cielo que es el gran centro de la obra que se hace en favor de la redención del hombre se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo cuando se terminó Moisés examinó toda la obra de los constructores comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios con anhelante interés las multitudes de Israel se agolparon para ver el sagrado edificio mientras contemplaban la escena con reverente satisfacción la columna de nube descendió sobre el santuario y lo envolvió y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo Éxodo 40 34 hubo una revelación de la majestad divina y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar con profunda emoción el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada no hubo demostraciones de regocijo en altavoz una solemne reverencia se apoderó de todos pero la alegría de sus corazones se manifestó en lágrimas de felicidad y susurraron fervientes palabras de gratitud porque Dios había condescendido a morar con ellos un momento de reverencia una pausa de reverencia porque todavía nosotros donde quiera que vamos tenemos la presencia de Dios con nosotros y esto nos haría como habíamos dicho hemos dicho en muchas de las ocasiones esto debería de darnos pausa cuando seamos tentado asentados a hacer el mal porque si recordamos que Dios está con nosotros y no solamente eso que Dios mandó a su hijo a morir por el pecado que estamos por acceder a hacer eso nos haría entonces contemplar el hecho de que no debemos dar ese paso de decidir a entrar en la tentación cuando que todas estas cosas deberían hacer que nosotros en vez de querer hacerlo malo nos nos retuviéramos y nos nos encogiéramos por así decirlo de estar ni cerca de esto porque al pensar que Cristo hizo lo que hizo por el pecado nuestro eso debería hacernos pensar más de una vez en lo que estamos por hacer cuando pensamos en decidir a hacer lo que la tentación nos está llevando a hacer el ministerio del santuario estaba dividido en dos partes aquí entonces comenzamos una sección que todavía de la cual todavía no hemos hablado pero va a estar cubierta en esta lectura había el ministerio del santuario estaba dividido en dos partes un servicio diario y otro anual el servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo aquí vemos el atrio en el en el cuadro que acompaña la lectura se ve el atrio y entonces detrás de las cortinas que están en esta en este cuadro detrás de esos dos sacerdotes allí entraban ellos a llevar la sangre del de la víctima que se estaba ofreciendo en holocausto y se llevaba adentro para ser puesta sobre unas veces sobre el altar del incienso otras veces se se ponía en frente de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo sigo entonces leyendo aquí el servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales además había sacrificios para los sábados las lunas nuevas y las fiestas especiales quisiera agregar aquí lo siguiente allí menciona que había un holocausto matutino y vespertino esto no era individual hecho que cada persona tenía que traer un un cordero o un cabrito no esto se presentaba a favor del pueblo de todo el pueblo en la mañana y en la tarde esto representa un buen hábito que el cristiano debería copiar de este ministerio diario si tenemos familias deberíamos reunirlas en la mañana y en la tarde en la mañana al levantarnos y antes de salir o cada quien emprender sus tareas del día ir a la escuela ir al trabajo a lo que tengan que hacer antes de todo eso tener el culto matutino familiar y en la noche antes de retirarnos para el descanso de la noche deberíamos nuevamente reunir nuestras familias y tener el culto familiar para darle gracias a Dios reconociendo que todo lo que pudimos hacer y las las victorias y el el éxito que tuvimos fue porque Dios nos los proporcionó si no tenemos familias y estamos solos de igual manera debemos hacer lo mismo siguiendo la lectura cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de un año con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos sólo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la pureza la perdón la perfecta pureza de aquel que había de ofrecer de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación primera de Pedro 1 19 el apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser dice por tanto hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo noten que no dice sacrificio muerto sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro verdadero culto romanos 12 1 hemos de entregarnos al servicio de Dios los que lo aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos capacitan para hacer la voluntad de Dios al presentar la ofrenda del incienso el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio o sea sobre el asiento de misericordia era parcialmente visible desde el lugar santo cuando el sacerdote ofrecía el incienso ante el Señor miraba hacia el arca y mientras ascendía la nube del incienso la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y llenaba el lugar santísimo y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo así como en ese servicio simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver igualmente el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo su gran sumo sacerdote quien invisible para el ojo humano está intercediendo en su favor en el santuario celestial amigos queridos esa es la forma en que debemos orar con ese cuadro presente en nuestra en nuestra mente que nuestras oraciones están ascendiendo delante de Dios debemos tener esa figura en nuestras mentes el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo su perfecta justicia la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un lugar de expiación continua había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso y ahora noten esta parte que yo realcé aquí pues estas cosas ¿cuáles cosas? la sangre y el incienso estas cosas simbolizan al gran mediador por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente de esta manera entonces hemos repasado muchas de las cosas que ya hemos estudiado antes y también hemos aprendido en cuanto a los servicios del santuario y como estos representan lo que Cristo está haciendo sigue haciendo y quiere hacer por nosotros porque no es solamente el servicio diario la próxima semana entonces veremos en cuanto al servicio anual todas estas cosas aunque estaban en el santuario del desierto y tenían que ver con el pueblo de Israel en el desierto y luego cuando ya asentaron en la tierra prometida sin embargo son la representación de lo que ocurre diariamente todos los días sin falta por cada uno de nosotros Dios nos dio el santuario como una representación que nosotros podíamos ver y que podemos tener una imagen en nuestra mente para que por medio de esa imaginación de estas cosas podamos entonces entender el ministerio que Cristo hace por nosotros diariamente como padres y sé que hay varios de nosotros aquí en este grupo que somos padres esto nos ha de traer gran alivio y ánimo cada día cuando elevamos nuestras oraciones al trono de gracia por nuestros hijos nuestros nietos nuestras demás familias por los cuales siempre oramos porque no estamos simplemente hablando al aire las oraciones están subiendo tan realmente como subía el incienso por encima del velo para entrar en el lugar santísimo con esto en mente entonces les invito para que nos arrodillemos para cerrar con oración amoroso padre celestial gracias por recordarnos esta noche el sacrificio de tu hijo y lo que él sigue haciendo por nosotros su ministerio para que nuestros pecados puedan ser perdonados su ministerio para que nuestros pecados sean quitados de nosotros y seamos limpios completamente señor no permitas que olvidemos estas cosas que tienen que ver directamente con nosotros y con nuestras familias te agradecemos señor porque no has dejado nada ni un detalle al cual no le pusiste atención todo lo tienes meditado porque así nos amos y cada vez que entendemos más y más y más en cuanto al ministerio de Cristo tanto más vemos la profundidad la altura y la anchura de ese amor tan grande que tú tienes para tus hijos señor ayúdanos para que con ese amor compartido en nuestro corazón podemos entonces amar a nuestros semejantes y obrar a favor de ellos para que ellos entiendan y reciban esta administración de Cristo en sus vidas para que su gran sacrificio que él hizo por cada ser humano no vaya a ser en vano para ellos gracias señor por escuchar nuestra oración que entendemos ahora como está ascendiendo hasta el trono del universo y allí estás tú escuchándonos y listo ayudarnos en nuestra hora de necesidad te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús amén amén